La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, los saludo cariñosamente en este cuarto domingo de Juárez. ¿Cómo va pasando rápido el tiempo? Ya cuatro domingos en los que hemos venido celebrando la conversión de cada uno de nosotros. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy. Está tomado de San Juan en el capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le contestó, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos, y los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no. No es él, pero se parece. Y él respondía, soy yo. Y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, Ese hombre que se llama Jesús hizo barro. Me lo untó en los ojos. Y me dijo que me fuese a Siloé y me la base. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Y le preguntaron, ¿dónde está él? Y contestó, no lo sé. Palabra del Señor. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, cómo en este cuarto domingo de cuaresma nos presenta el Evangelio, este relato del Ciego de Nacimiento, para mostrarnos el evangelista a través de este hecho, que Jesús es la luz del mundo. Jesús es el buen pastor, lo ha presentado en otros pasajes, y Jesús es la puerta, y es el pan vivo, es el camino, es la verdad, es la vida, pero hoy lo presenta como la luz. Yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús se presenta como la luz del mundo, nos está indicando que si nosotros le seguimos a Él, evidentemente estaremos andando con la luz, y podemos ser luz. Somos luz cuando realmente vamos cumpliendo lo que Él nos ha dejado. Somos luz cuando en nuestra vida impera el pecado, cuando en nuestra vida impera el egoísmo, la envidia, la injusticia. Ahí somos oscuridad. Pero somos luz cuando nuestras obras, nuestras palabras, nuestra manera de ser, irradian las buenas obras. A eso nos está invitando hoy, este domingo. Nos está invitando a vivir como personas de luz, como personas que a través de nuestra vida y nuestra persona irradiamos a los demás el verdadero camino, el camino del Señor. Que hoy y a lo largo de esta semana podamos nosotros siempre resplandecer por las buenas obras. Que cada uno de nosotros podamos manifestar a los demás la presencia de Jesús resucitado, de un Jesús que ama, que comprende que es camino, verdad y vida. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.